Autoridades mexicanas analizan posible caso positivo de Omicron en paciente. A continuación, la información. El caso corresponde a un viajero proveniente de Sudáfrica y está bajo estudio en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, informaron las autoridades. El gobernador del estado, Mauricio Curi, reiteró que hay alerta permanente por fuga de reos en Tula, luego de que el líder, al parecer, se fugó por la carretera México-Querétaro. Aprende Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a un hombre buscado en el estado de Querétaro por su probable participación en el delito de administración fraudulenta. Elementos de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano, con apoyo de un binomio canino, aseguraron en el aeropuerto intercontinental de Querétaro aparente marihuana, vaporizadores con aceite de cannabis y etiquetas con probable narcótico LSD. Decreto presidencial en materia de obra pública atenta contra la transparencia, destacó Álvaro Ugalde, presidente de CEMIC Querétaro. Y en la información taurina, el diestro queretano Diego San Román continúa toreando en el Campo Bravo, preparándose para su alternativa en la Plaza México y su presentación como matador de toros en la Plaza Santa María de Querétaro el sábado 18 de diciembre, alternando con el Calita y Leo Valadez para aliviar a estados de Begoña de Don Alberto Balleres. informa a la empresa que las taquillas de la plaza también abrirán el fin de semana, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Y recuerda, la temperatura máxima para hoy será de 24 grados centígrados, mañana la mínima de 5. Las noticias al momento las puedes consultar en nuestras redes sociales Magasin TV Querétaro y Andres Esteves.mx. También suscríbete a nuestro canal de YouTube Magasin TV Querétaro, dale like, comparte y activa la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!